¡Eeeh! 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 Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte ¡Samina, mira San Calegua! Porque esto es África ¡Samina, mira! ¡Eeeh! 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 Porque esto es África ¡Eeeh! 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 Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos ¡Samina, mira San Calegua! ¡Eeeh! 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 Vuela, vuela